Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Estela y hoy veremos cómo eliminar carpetas aparentemente imposibles de eliminar que han sido creadas por Camtasia. Probamos eliminar esta carpeta utilizando el menú contextual de manera tradicional en Windows y no funciona. Se nos muestra una notificación en la ventana emergente que nos indica que no se puede encontrar este elemento. Pulsamos en reintentar y aún así no logramos eliminar esta carpeta. Ahora primero vamos a eliminar el contenido de la carpeta para luego reintentar eliminar la carpeta contenedora de estos archivos. Los archivos de esta carpeta se logran eliminar de manera normal. Regresamos para eliminar la carpeta. Volvemos a reintentar y sigue resultando imposible. Voy a intentar eliminar esta carpeta con Yobit Unlocker pero vemos que inclusive con este programa que es usado para ese fin resulta imposible eliminarlo. Ahora te voy a dejar la solución que utilizo con frecuencia porque este tipo de error ocurre muy a menudo cuando usamos Camtasia. Para esto vamos a utilizar WinRAR. Si no tienes instalado WinRAR te recomiendo visitar el enlace que dejaré en el blog. Aunque la aplicación de WinRAR no es para este fin pero bueno para lograr eliminar una carpeta vamos a realizar lo siguiente. Seleccionamos la carpeta que deseamos eliminar y con clic derecho abrimos el menú contextual. Luego pulsamos sobre añadir al archivo en la ventana emergente. En la opción opciones de compresión seleccionamos la opción eliminar archivos tras la compresión. Pulsamos en aceptar y de este modo hemos logrado eliminar la carpeta que aparentemente no se podía eliminar. Si te fue útil este vídeo coloca pulgar arriba y coméntanos tu experiencia. En siguientes vídeos veremos algunos tips y trucos tanto en Windows como en Microsoft. Hasta entonces que tenga siempre un excelente día. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.